Este corto fue realizado por estudiantes de quinto grado de la escuela número 34 de la localidad de Darwin. A continuación van a observar una situación que se vive cotidianamente dentro de nuestro salón. A pesar de que se trabaje diariamente este tema, no hemos logrado cambiar. La situación que verán a continuación es lo que deseamos lograr como grupo y con ese objetivo seguiremos trabajando. ¿Y Né? ¿Terminaste? ¿O sos como aquellos que me intentan ver diferentes? Eso no se hace. Eso está mal. Le vamos a avisar a la señora. La violencia es mala. No me digas boliviana No me digas burra No me digas despeinada No me digas llorona No me digas buchón No me digas cuatro ojos No me digas enana No me digas narigón No me digas negro No me digas gordo No me digas negro No me digas colorado No me gusta que me digan mamero No me digas molesto No me digas orejón No me digas que yo no puedo No me digas piojosa No me digas pesado No me digas mentirosa No me digas petiso No me digas sin dientes No me digas tartamudo No me digas sucia Luchar contra la discriminación Es tarea de todos Por eso La violencia es el que más no le dice No hay discriminación Deja de discriminar Que eso está mal Porque si lo haces tu compañero Se sentirá mal Te diré que no me digas flaco No me digas boliviano Porque si lo haces Te sentirás muy solo Lo que pasa en el aula Es algo muy serio Que te digan cosas Eso es muy feo Ahora Deja de discriminar Que eso está mal Porque si lo haces tu compañero Se sentirá mal Te diré que no me digas flaco No me digas boliviano Porque si lo haces Te sentirás muy solo Lo que pasa en el aula Es algo muy serio Que te digan cosas Eso es muy feo Lo que pasa en el aula